Bueno, estamos aquí, eso que se ve ahí es las toninas, el horno, avanzamos muy poco hoy, nos tocó calma, amague de lluvia, va a ser un atardecer, muy lindo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.